Blur Jam, semana número 8, arroba Manuel Music. Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más. Después de cinco minutos, ya eras alguien especial. Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. En tus ojos, se hacía tarde y me olvidaba del reloj. Estos días, a tu lado me enseñaron que en verdad, no hay tiempo determinado para comenzar a amar. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te convencí por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más. Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás. Tú me hablaste, me tocas y te volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te convencí por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Entra en mis horas, sálvame ahora. Entra en mi vida, abre tus brazos fuerte y déjame entrar. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te convencí por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Te convencí por extrañar, pero empecé a necesitarte luego.